Bueno, hoy estamos y hemos convocado a todos los medios para... bueno, porque estamos en teoría de cumpleaños. Hace 10 años, exactamente el 14 de junio de 2003, pues tomó oposición la primera corporación que presidía Bartolomé Ramírez y por lo cual acaba de pasar 10 años exactos desde que UNIR está gobernando en este ayuntamiento. Y hemos querido que se haga como un recordatorio de estos 10 años, que se dé por la explicación de lo que nos encontramos y de cómo se ha ido, de todas aquellas medidas que se han ido haciendo durante este largo periodo, aunque mucho también se pasa, a la vez que es largo también se pasa muy rápido, porque son 10 años que parece mentira que hayan pasado tan pronto. Bueno, yo voy a pasar a... voy a abrir un poco el fuego, ¿no?, de esta rueda de prensa. Y recordando, yo creo que ha habido como tres etapas muy claras, ¿no?, ese primer mandato en el que por un lado se mezclaba la ilusión de este ayuntamiento y al fin. Y también, un poco no decirlo, un poco el miedo y la responsabilidad que se nos vino encima cuando todos los vecinos y vecinas, o al menos la mayoría absoluta del pueblo, pues confío en nosotros para gobernar el ayuntamiento. Muchos de... o algunos de nosotros teníamos alguna experiencia, pero nunca en el gobierno, siempre en la posición, y de pronto, pues tuvimos que gestionar un ayuntamiento y un pueblo de 7.500 habitantes, ¿no? Entonces yo creo que ese fue lo que destacaríamos en ese primer mandato, que tuvo, bajo nuestro punto de vista, cuatro... dos cambios, ¿no? Era un cambio hacia dentro del ayuntamiento, en la manera de funcionar. A partir de ese momento, pues las personas que ocupábamos una delegación, una concejalía, pues... bueno, éramos responsables en todas las consecuencias de esa concejalía, aunque después, por supuesto, nos coordinábamos, pero no había una única persona que tomaba la decisión de todos, ¿no? Sino que a partir de ese momento, pues cada uno teníamos autonomía suficiente para ir gestionando cada una de nuestras delegaciones. Eso era un cambio fundamental, tanto hacia adentro, como he dicho antes, del ayuntamiento, de cara a los trabajadores y a los funcionarios, como también de cara hacia el pueblo, porque también era mucho más fácil para el ciudadano acceder, dependiendo del tema con el cual se acercaban al ayuntamiento, acceder a un concejal, ¿no? Porque sabían que hablando con esa persona, pues ese tema no se podía resolver y no había que buscar a nadie más, ¿no? Y, por supuesto, al frente del equipo siempre estaba el alcalde, ¿no? Ese era un cambio que queríamos destacar, que se produjo y que fue fundamental en el Cipro del Manuto. Yo creo que gracias a eso se dinamizó muchísimo lo que es el funcionamiento, de cara también a la calle, y eso también pues trajo como consecuencia que en el año 2007, pues, ratificárselo, incluso subiesen los números de votos esa mayoría absoluta, como he dicho, incluso con más votos que las elecciones anteriores. El segundo mandato, pues el segundo mandato destacaríamos, bajo nuestro punto de vista, cambió bastante. Si en el primer mandato la relación con las transmeditaciones, pues, bueno, fue más o menos fluida, en ese segundo mandato sí destacaríamos, pues fue un poco de... Yo creo que llegamos como una sorpresa al ayuntamiento y no se lo tomó en serio. En el sentido de, bueno, esto es algo de las días... Líderamente. Prácticamente, líderamente. Hablo y hablo hacia afuera del pueblo. Bueno, esto va a durar poco, esto, bueno, son un grupo independiente, no van a darle las respuestas que necesitan los ciudadanos, pero cuando vieron que en el año 2007, como he dicho antes, incluso tuvimos más apoyo, pues los partidos consolidados pues se pusieron un poco nerviosos, ¿no? Entonces hubo ese segundo mandato, yo destacaría, pues, un poco una operación de acoso y derribo del equipo de gobierno. La relación ya con las transmeditaciones, principalmente con la Junta de la Diputación, cambió totalmente. Se nos pararon inversiones que estaban previstas, cosas que afectaban a los ciudadanos en el río, pues se pararon, como he dicho, totalmente. Destacaría dos medidas que se pararon y que tuvieron como consecuencias muy negativas por nuestro pueblo, como una de ellas, toda la infraestructura de inundaciones que se pararon, o sea, no se realizaron durante esos cuatro años porque lo tenía que haber realizado, que la Junta de Andalucía, y que trajo como consecuencia lo que ya todos sabemos, ¿no? Esas distintas inundaciones que sufrió Villa del Río, ¿no? Y a la vez se nos decía, es que vosotros no nos moveis, ¿no? Era una operación bien pensada, o maquiavélica, pero bien pensada por parte de la oposición porque se nos acusaba de no moverlo. Nosotros sí íbamos a los sitios a pedir esas inversiones. Pero a la vez, los mismos que nos estaban acusando eran los mismos que no nos querían hacer, las inversiones, ¿no? Era, aunque suene un poco maquiavélico, fue así, ¿no? Otro ejemplo, y lo podemos ver en estos días, es incluso la propia caseta municipal de la Diputación, ¿no? Es una obra que se tendría que haber hecho entre 2007 y 2011 y que se está realizando en el año 2013. Y que creo yo que gracias a que ha cambiado el signo político de la Diputación, sino que incluso la moto todavía ni hubiese empezado, ¿no? Eso era, y esas son inversiones que se hacen y todos los pueblos la tienen ya hecha desde hace dos años, ¿no? Salubia del Río y Bujalance, creo que es, pero por otro tipo de cuestiones. Era incomprensible cómo se podía, cómo se pudo llegar a ese extremo para, 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 por política, ¿no? Claro, eso, porque trajo una consecuencia también, ¿no? Y sobre todo lo que es la inundación, ¿no? Y un daño electoral, que es lo que se estaba buscando. No le salió del todo bien, porque ahora lo que estaban buscando era que no se ganase la elección, no, ganase el daño y no le perdísemos a nosotros, ¿no? Digo no le salió del todo bien porque por lo mismo ganaron la elección. Sí, es verdad que se perdió la mayoría de su multa, pero volvimos a ser el grupo más apoyado en las elecciones de 2011. Bueno, y este tercer mandato, bueno, que empieza en el año 2011, se está gobernando en minoría y que destacaríamos que, bueno, que está basado, pues, tanto en el consenso, o sea, porque, lógicamente, la situación política del ayuntamiento hace necesario, pues, que los grandes temas se tengan consensuados entre todos. Este tercer mandato también destacaría, porque es evidente, ¿no?, la situación de crisis que existe en un vía de río en toda España y que también afecta, evidentemente, a la gestión municipal, ¿no? Eso afecta al día a día muchísimo, ¿no? Bueno, y... pero también habría que destacar, como lado positivo, el haber recuperado un poco el apoyo de otras administraciones de cara a poder realizar inversiones y medidas de gestión en vía del río. Bueno, durante estos días, ya vamos concretando un poquillo, y espero no alargar mucho, pues, han sido muchos los cambios que se han... que introdujimos en el municipio, ¿no? Aunque lo que más llama la atención muchas veces al ciudadano sea lo que se toca, la inversión, la infraestructura, ¿no? Y no voy a hacer una enumeración de todas, porque también a la de mis compañeros para enumerar muchas de ellas, pero destacaría alguna desde los acerados que estaban totalmente abandonados, algo tan básico como era así. Y yo creo que si ahora miramos un poco hacia atrás, yo creo que todos los barrios de vía del río han tenido una mejora en cuestión de acerado, de firme, ¿no? Y no hubiese gustado y seguimos todavía, ¿no? Seguir con el ritmo con el que empezamos, porque ahora hay que... echar un poquito el... levantar un poco el pie del acelerador por la situación de crisis, ¿no? Pero seguimos, lógicamente, hasta hace poco han terminado una serie de obras de mejora en calle, ¿no? Los jardines, el teatro, el teatro, la construcción del teatro ha sido como un revulsivo en el mundo de... en el mundo cultural de Villa del Río, ¿no? Uno cultural y social, ¿no? Porque lo utiliza todo el mundo. Eso también es una inversión que estuvo pasando durante mucho tiempo y que por las gestiones que se tuvieron que hacer en su momento, pues lo pudimos poner en marcha otra vez y ahí está ya funcionando a pleno rendimiento. El centro de día, que se terminó recientemente, no está abierto como tal todavía, esperando ese concierto de plazas con la Junta, la Antigua Nacional, la entrada del pueblo, la eliminación, la eliminación de barreras que era tan básico también, ¿no? El centro de día lo recordaba el alcalde, ¿no? Antes, no una persona con problemas de movilidad o iba en sillas de ruedas, no pudo, no conocían la planta de arriba del ayuntamiento, no podían asistir a los planos, no podían ir al despacho del alcalde a hablar. Algo tan básico como eso, ¿no? Bueno, pues, tanto el ascensor del ayuntamiento como el ascensor del centro cívico, el de la hogar de pensionistas, el de la Casa de la Juventud, la propia Casa de la Juventud se ha remodelado, el centro cívico, que también era un proyecto que pusimos en marcha, ¿no? De cara a las asociaciones del pueblo, ¿no? Y que se convirtiese y se ha convertido en un centro de reunión del asiento colectivo, el punto limpio, el centro de discapacitados, pero como digo, no voy a hacer ninguna eliminación de todo, ¿no? Yo creo que la mente es de todos los ciudadanos de Villa del Río y para eso hacemos también esta rueda de prensa para que se piense un poco cómo está Villa del Río hace 10 años y cómo está Villa del Río actualmente, ¿no? Y hablo en materia de infraestructura y de servicios en cuanto del ayuntamiento. Bueno, he mencionado antes la crisis, que es el, digamos, el principal de este mandato, ¿no? Villa del Río, evidentemente, no es ajeno a ello, somos un pueblo industrial, quizás sí, afecta más por esa cuestión, no somos un pueblo que vivimos exclusivamente en la agricultura, sino que siempre ha habido un nivel más alto económico gracias a las industrias que existían en nuestro pueblo, ¿no? Y también, cuando llegó una época de crisis, pues también ha sido una de las más afectadas en esa cuestión, pero bueno, también desde el equipo de gobierno, pues lanzamos también un poco la idea del hecho de que Villa del Río ha pasado épocas tan malas como esta y al final ha salido incluso más reforzado de cara a futuro y estamos seguros que así será, ¿no? No voy a atender mucho más porque, como he dicho antes, los compañeros hablarán sobre distintas áreas, ¿no? Simplemente decir a los ciudadanos que nosotros no somos perfectos ni lo hemos pretendido nunca serlo, ¿no? Que hemos cometido muchos fallos, obviamente, también muchos aciertos, ¿no? Solo para recordarnos de esos fallos, ya están, ya están, ya suba pernos en el grupo de la oposición para hacerlo, pero también han sido muchos los aciertos que se han hecho, ¿no? Pero como digo, no somos perfectos, si ha habido alguien que se ha podido por la propia gestión, sentir molesto con la gestión, nunca se ha hecho con la intención de dañar a nadie, sino porque, lógicamente, miramos a todos los ciudadanos en general y, lógicamente, si hay una persona que se ha podido sentir perjudicada, no ha sido la intención de dañar a nadie, sino lógicamente el hecho de que el que hace cosas se puede equivocar, ¿no? El que no hace nada no se equivoca, pero a su vez está cometiendo el mayor error posible que es el parar un poco. Yo ya no me extiendo mucho más, yo después, si después el turno de preguntas que tengáis, pues, responderé a las que se digan hacia mí y mi compañero a algo más. Y ahora, si algún compañero más quiere intervenir, pues, obviamente, ahora le he sido la pregunta. Yo voy a tomar la palabra y voy a ser breve porque Jesús ha hecho ya un resumen de estos 10 años que hoy estamos celebrando y quiero incidir en la idea de que en el año 2003, en junio, cuando ahora ya hace 10 años, Bartolomé Ramírez pues encabezó la candidatura de UNIDE. Era una opinión muy generalizada, no sé si con mala o buena intención, quizás mala. Bueno, pero sí, Bartolomé Ramírez eso va a durar tres días, eso ha sido una pantalla Bartolomé Ramírez no va a estar en la alcaldía porque ahí la idea es que luego María Emilia es la que se va a quedar, eso no dura tres días. Cuando en 2007 volvimos a repetir con Bartolomé Ramírez como cabeza de lista, pues, fue otra vez el mismo rumor, Bartolomé se va, Bartolomé no está. Pues, yo quiero decir a todos que han pasado 10 años, eso era total y absolutamente falso a las pruebas me remito, Bartolomé está aquí y Bartolomé, pues, si Dios lo quiere estará para acabar esta legislatura. Todos sabéis y el pueblo también que Bartolomé ha llegado ya a sus 65 años, concretamente en el pasado mes de marzo y también se habló mucho, Bartolomé ya se jubila, Bartolomé se va, pues, Bartolomé está aquí, jubilado en el sentido de que de cara a seguridad social pues ya ha cumplido su edad y él está percibiendo ahora su pensión de jubilación como cualquier otro pensionista jubilado, pero del ayuntamiento ya no recibe el sueldo que él percibía, pero él sigue estando a la cabeza de todos y con las mismas o quizás más ganas que desde el primer día. Entonces, yo desde aquí quiero agradecer muy mucho a Bartolomé pues todos estos años que ha estado y la forma que ha tenido de encabezar este grupo de trabajo que empezamos en el 2003. Como bien decía Jesús, un poco con susto en el sentido de que íbamos a algo que desconocíamos, nunca habíamos estado en un equipo de gobierno, se trabajó de una forma absoluta, recuerdo a Pedro Sánchez Sumorales y Rafael Moya en la primera feria del año 2003 subidos en andamiajes y colocando las telas en la caseta municipal que fue la primera vez que la caseta tenía otro aspecto completamente distinto y podemos poner muchos y muchísimos ejemplos de los buenos y malos ratos que hemos pasado. Yo destacaría sin duda alguna el trabajo y el esfuerzo de todos y cada uno de los que estamos ahora mismo y de los que han estado gobernando el ayuntamiento de Villa del Río. Nunca hemos escatimado en horas ni en esfuerzo para que todo saliese lo mejor posible. Como Jesús ha dicho, quiera reconocerse o no, Villa del Río sin duda alguna ha cambiado en estos 10 años. Simplemente basta por escondarse en un paseo. En tema de infraestructura es evidente. La forma de trabajar en esta última legislatura es distinta no solo por la minoría con la que cuenta actualmente el equipo de gobierno sino fundamentalmente por la época de crisis en que nos estamos encontrando. Destacar que el esfuerzo en esta última legislatura está en los servicios sociales por distintas circunstancias ahora me encargo de ese área y dada la, repito las actuales circunstancias tanto en presupuesto como en el trabajo diario pues estamos volcados al 100% en ese área de servicios sociales tanto en la posible búsqueda de trabajo ampliando empleo social como en el tema de ayuda de alimentos que no solo se cuenta con la colaboración de Cruz Roja que son dos o tres entregas puntuales sino con la colaboración prácticamente diaria de la que necesita pues intentar asistirle dentro de las posibilidades del ayuntamiento que por supuesto no podemos solventar todos los problemas que cada familia pueda tener pero siempre estamos dispuestos para intentar ayudar al máximo yo desde el tema actualmente como digo de servicios sociales mujeres y mayores pues destacar como ya ha dicho Jesús también que se ha realizado el centro de día que se va a iniciar la obra de la residencia esperamos que antes de final de año se ha conseguido una dotación de fondos FEDER y en los terrenos colindantes al centro de día se va a comenzar a edificar la residencia de forma que más pronto que tarde podamos contar con un recinto geriátrico de primer orden de forma que se conectaría esa residencia con las instalaciones del centro de día que ya están terminados y que también quiero decir que es una de las máximas aspiraciones que Bartolomé Ramírez Castro ha tenido desde que entró en la alcaldía y espero que antes de que termine esta legislatura sea una realidad y lo podamos ver gracias a todo el mundo que ha colaborado con nosotros insistir en que estos 10 años hemos estado trabajando a diario y de cara al público que estamos prácticamente todas las mañanas en el ayuntamiento y por supuesto que seguimos estando a disposición de los ciudadanos de Villa del Río que son los que han querido que desde hace 10 años pues estemos al frente de este ayuntamiento y muchas gracias a todos también por estar aquí y seguimos a vuestra entera disposición no sé si ahora algún compañero quiere seguir alto bueno pues si vamos a seguir más o menos el orden pues yo solamente primero pues agradecer desde aquí a los compañeros que han estado anteriormente conmigo en las dos legislaturas anteriores porque eso también siempre hemos sido un grupo porque siempre nos hemos apoyado una de nosotros y siempre hemos consultado entre nosotros para ayudarnos bien con María cuando estaba en el tema de mayores con la caseta municipal como con Carmen si ahí me ha tenido de preguntar o Rafa o ha sido ellos los que me han tenido que echar una mano siempre han estado presentes igual que en esta legislatura los demás y luego pues Gui Estrella y Paqui Sánchez por supuesto también siempre han estado también ayudándonos hoy no está por aquí pues en las áreas que llevo en festejos pues creo que fue muy bienvenida creo que fue la alegría y a lo mejor el trabajo realizado desde los primeros años quiero recordar por ejemplo pues que ni el carnaval era lo que es hoy en día ni San Isidro era lo que es la feria a mediodía estaba acabada o sea que no existía y ahora ha habido por supuesto tiempos mejores durante estas legislaturas pasadas ahora por supuesto por el tema de la crisis también pues no pueden estar tan bollantes o por ejemplo la feria no puede estar tan llena como se quisiese pero la verdad el cambio radical que hubo en el tema de festejos lo notó el pueblo y luego como me dicen tenían un poder de convocatoria muy grande creo también que hace falta pues que la gente se entere que acudan y quien hace las fiestas que sean fiestas es la gente no es la concejalía nosotros solamente ponemos como se suele decir la lumpis para que piquen y recordar lo que ha dicho María Emilia antes pues fue la primera vez que la caseta municipal fue una caseta más o menos digna dentro de que no dejaba de ser una nave de auralita y con albero pues eso hasta hoy ha existido ya próximamente no lo vamos a tener hemos tenido ya una carpa más digna pusimos telas en los techos para la decoración fomentamos la feria de día muchísimo también con los grupos locales y al principio recuerdo también el tema de la patucada del tema de las ambas que han pasado por aquí ahora no se pueden hacer esas cosas pero intentamos inventarnos otras cosas para que la gente disfrute también simplemente con bastante menos dinero y adaptándonos a las circunstancias en el tema de San Isidro por ejemplo pues sí que ha cambiado también la cosa puesto que por lo menos de no haber nada ni carrozas ni carreta pues hemos recuperado que haya un ambiente efectivo de que el pueblo se eche a la calle y por lo menos se haya recuperado bastante bien junto también con el recinto de San Isidro pero este recinto lo quería dejar para la parte de medioambiente porque fue recuperado gracias también a la plantación de árboles de toda la arboleda que aquí hubo y el adesentamiento de la ribera en parte para poder hacer esa fiesta allí y que de hecho me tocó hacerla en un imprevisto el primer año recién entrado el primer San Isidro que llegamos aquí puesto que la zona donde se celebraba anteriormente pues todos los años se inundaba y ese año a los pocos días antes se había inundado entonces de ese imprevisto ha salido pues lo que hoy tenemos y de hecho está esa ribera ese recinto de San Isidro remozado con su iluminación con sus barbacoas y creo que lo estamos disfrutando todo durante todo el año y ahora en este tiempo actival pues mucho más todavía que está todas las noches llenas el tema de la cabalgata de reyes pues ha sido también cabalgata de reyes navidad pues ha estado también muy bien con la iluminación es también un poco más pobre con el dinero como ya hemos dicho antes y en conjunto pues todas las fiestas pues han ido a mejor algunas han cambiado por ejemplo las cruces de mayo han cambiado los tiempos y la gente pues prefiere hacer un cruce con tema de barras y menos cruces y consumir en barras y más asociaciones que particulares eso ya también va con el paso del tiempo también está ocurriendo en otros sitios no solamente aquí pero en definitiva pues lo que quiero es darle las gracias a la gente por el apoyo que están teniendo las fiestas aquí en Villa del Río y sin más me remito a en temas de turismo también como a este pasado mercado medieval que ha tenido un éxito más que rotundo aquí en el pueblo y a nivel económico también tanto para los que han participado como para todos los hoteleros de Villa del Río porque creo que a todos les han picado algo ¿no? daba gusto pasearse tanto por los bares del centro de la hostelería del centro como los periféricos llámese Jardín del Lirio y Avenida de los Lirios para ver todas las terrazas y todo lleno y lo que ha disfrutado y lo que ha dejado eso de dinero también en Villa del Río junto con la gente que nos ha visitado de Córdoba y provincia pues por todo eso pues espero seguir trabajando y mi única ilusión ahora mismo vamos de las únicas ilusiones y las más ganas que tengo es de que pronto y en la feria de este año pues disfrutemos de la caseta municipal y la verdad que no llevo 10 años yo soy más jovencito del grupo me incorporé a esta aventura política en el año 2007 con la idea de dirigir las dos áreas que más me gustan que es juventud y deportes no es la idea que yo y la verdad que más me gustan